24 de marzo, ¿te sorprende que haya gente que no conozca tu historia todavía? Bueno, no, puede ser que haya muchas personas que no la conocen. No creo que haya argentinos que no conozcan la historia de los nietos, que la dictadura apropió, le sacó la identidad, o de la dictadura en sí. Me parece que también lo que tenemos que seguir trabajando no solamente es mencionar la dictadura como el golpe de Estado que hizo desaparecer 30.000, que robó 500 identidades, sino también las consecuencias económicas. Eso creo que falta aún hablar mucho más de eso. Yo, sin embargo, creo que, primero, que sí, que se puede profundizar en ese asunto. Pero que es curioso cómo mucha gente, hoy hace un rato nada más, pusimos al aire el alegato de Estrasera. Muy fuerte, sí. Muy fuerte. Y vos sabés que la mayoría de los televidentes nos contaban que no lo habían visto. Claro. Que no lo habían visto. ¿Cómo es tu historia, Juan? Y mi historia está enmarcada, bueno, en la desaparición de militantes de la década del 70. Mi mamá y mi papá eran muy jóvenes, se habían casado en el 77. 77. Eran muy jóvenes, habían decidido irse a vivir juntos, militar, trabajaban. Mi mamá estudiaba. Y mi mamá estaba embarazada de mí. Y cuando, en noviembre del año 77, la secuestran, primero la llevan a dos centros clandestinos de detención. Uno es el que está, se llamaba Club Atlético, es el que está en Paseo Colón. Vieron justo abajo de la autopista 25 de Mayo, que hay figuras desaparecidas. Bueno, ahí hay un centro clandestino de detención que era de la Policía Federal en aquel momento. Y estuvieron juntos hasta que mi mamá las separan de ahí, de mi papá, y las llevan a la ESMA, a la ex ESMA. Porque, perdón, en la ex ESMA habían montado una maternidad clandestina donde la mayoría de las embarazadas que estaban detenidas en ese momento en distintos centros clandestinos de AMBA, de ciudad y conurbano, iban a la ESMA porque las dejaban parir ahí, les decían que escriban una carta, como le hicieron a mi mamá, escribí una carta para los abuelos de tu bebé, le dijeron, porque lo vamos a entregar a tu bebé, se lo vamos a entregar a tus papás, o sea, a mis abuelos. Y bueno, y finalmente, obviamente, no sé el destino de mi mamá, desapareció mi mamá, pero a mí me entregaron una familia vinculada a la dictadura, ¿no? Y yo viví 25 años en esa mentira, o sea, 25 años con una identidad falsa, hasta que a eso de los 23 empiezan a surgir muchas dudas, empiezo a tener incertidumbres estructurales, digamos, no encontraba fotos, fotos de mi supuesta madre embarazada de mí. Claro. Entonces dije, bueno, yo estoy en el marco de la búsqueda de las abuelas, veía la publicidad de abuelas, veía que yo tenía la misma edad que el rango de que las abuelas estaban buscando. Exacto, entonces dije, bueno, además, digamos, el que decía que era mi papá era facho, él me había contado que había estado en operativos, que entraba a casas, que se robaba con objetos de casas que entraba para secuestrar gente, que era del Servicio de Inteligencia, que era de la Federal, es decir, si ladra, tiene los cuatro patos y tiene, ¿eh?, como dicen, el liche cola, es un perro. Yo dije, bueno, evidentemente, yo creo que estoy en el marco de esta historia. Fui a abuelas, esas abuelas me dijeron, tenés que hacerte un análisis de ADN, porque esto tiene que ser científico. Me saqué sangre, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que también fue una idea de abuelas de hace muchos años. Muchos, muchos años. Exacto. Y compararon con los grupos familiares, porque, es decir, en el banco se compara el joven que va con el grupo familiar, es decir, los que buscan a un nieto, ¿no? O a un sobrino, porque son tíos que buscan a su sobrino, porque quizás los abuelos murieron. Y, bueno, dio la compatibilidad de mi ADN, dio el 99,99% con la familia Cabandía Alfonsín, mi papá y mi mamá. Claro. Y ahí descubriste cuál era tu identidad. Claro. ¿El pasado era para Cari? No, era para él. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, Rodri. Sí, quería preguntarte, la verdad es súper interesante, y obviamente que uno no se puede poner nunca en tu lugar, porque es imposible, pero para saber, en el momento que vos empezaste a atar cabos y que algo te empezó a hacer ruido, les preguntaste a tus supuestos padres y ellos siempre te negaron todo tipo de información, siempre negaron tu identidad, en ningún momento ellos dijeron, mira, la verdad es que tanta pregunta. Nunca me contaron nada. Fui yo el que pregunté por primera vez, en ese momento de incertidumbre que te decía, a los 23 años, y la primera respuesta fue, no, sí, vos sos el hijo nuestro, y después a los pocos días vino la de sinceramiento por parte de la mujer que me crió. Yo al hombre que me crió, que era miembro del terrorismo de Estado, no lo veía más porque él ya estaba divorciado, pero la mujer que me crió me dijo, sí, mira, tengo que reconocerlo, vos no sos mi hijo biológico. Yo le pregunto, pero ¿por qué tantos años? Claro. Además, hace años que vos te separaste de tu ex marido, que quizás podía ver que ella tenía miedo, porque el hombre era muy violento, y por qué no me dijiste, bueno, no sé qué. Y la verdad que a mí me dolió mucho eso, ¿no? Me dolió mucho. Yo sigo teniendo relación con ella. Con ella. Pero obviamente no es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Y hasta el momento de enterarte. Sí. ¿Tuviste una vida feliz en esa familia? Y como todos, hay momentos felices y momentos que no. No, lo que pasa es que en la cuenta creo que durante esos años eran los momentos, el porcentaje más difícil de angustias era muy grande, muy alto, porque por más que uno no quiera, hay algo adentro que duele, que te inquieta, que te genera incertidumbres, que te deprime, que vos sabés que hay algo que hay que molesta, que no sabés qué es. Que no sabés qué es, pero como que no está encajado en vos. Que no está todo contemplado, no está todo armado, no está todo armónico, ¿no? Sí. Y eso lleva mucho a pesar. Eso es muy doloroso, muy doloroso. Para los que no tenemos tu historia. Sí. Siempre, o sea, siempre. Para los que no tenemos tu historia y hemos tenido alguna afinidad con la militancia de derechos humanos, estuvimos cerca de esas ideas, no hay contradicción. Es ni olvido ni perdón. Es como, ¿viste? Ni olvido ni perdón. Nosotros crecimos, ni olvido ni perdón, y hoy, treinta y pico años después de cuando yo lo dije la primera vez y me lo preguntás, es ni olvido ni perdón. Ahora, en un caso como el tuyo, cuando no es en general, para mí es fácil decir ni olvido ni perdón, ponele, porque esos asesinos son personas a las que yo debiera meterme en un entramado familiar. A todos nos salpicó de manera directa también, me parece el horror. Sí, a todos. El horror, pero independientemente de ese asunto, también es cierto que yo no tengo un vínculo de cariño, no he cultivado cariño con ninguno y para mí decir ni olvido ni perdón es lo que me nace, es lo que siento, no tengo contradicción. Ahora, frente a una mujer, te digo, tantas veces hicimos esta nota y quizás nunca me animé a preguntártelo. Dale, dale, sin problemas. No, yo sé que no hay problema. Frente a una mujer, que según escuché recién cuando te contaba Karina, además fue víctima de la violencia de su marido, o sea, el tipo que se apropió de vos, por lo que entendí recién, fue violenta con ella y todo, y que quizás estuvo en un lugar de ningún poder frente a ese tipo, y que quizás te crió lo mejor que pudo, también es ni olvido ni perdón, o sea, yo no tengo contradicción en no perdonar, en pedir justicia, castigo a los culpables, ya sabés que no tengo esa contradicción. Ahora, frente a la mujer, que te crió, como la llamás vos, ¿no hay contradicciones desde el punto de vista humano? Te lo pregunto, me dio mucha conocida escucharte. Está bien la pregunta, y hay poca, creo que hay poco escrito, obviamente, está poco hablado eso, y me parece que está bueno poder mencionarlo y debatirlo, o hablarlo, contarlo. Te voy a contar lo que yo le dije al juez federal Canicoa Corral, que entendía mi causa de apropiación, y en un momento me encuentro con él, a los pocos días de haber encontrado mi identidad, a los pocos días que me dan el análisis genético, y entonces yo le dije lo siguiente, el Estado me sacó mis papás, y yo no quiero que el Estado de hoy, el Estado democrático, meta presa a la mujer que me crió, porque ella también es víctima del hombre que me apropió. El que hacía allanamientos, el que hacía inteligencia en la policía federal, el que era violento, el que me apropió, el que falsificó la documentación que es un delito penal, fue él. Claro. Él me escuchó, no me dijo nada, pero eso yo creo que sirvió también para que la justicia absuelva, o no... Si no trate con la misma dureza a él y a él, digamos, ¿no es cierto? Eso del exacto, exacto. Una pregunta sobre el presente, desde una diferencia que tenemos, y tiene que ver con la fecha, el 24 de marzo. Sí. Por supuesto, nadie te puede decir a vos qué significa el 24 de marzo, si tu vida está marcada a fuego por esto, como lo podás explicar, sin embargo, yo me animo a discutirte. A ver. ¿Por qué feriado? ¿Por qué feriado el 24 de marzo y no el 10 de diciembre cuando vuelve la democracia? ¿Por qué no todo el mundo en las escuelas? Yo pienso en el sentido como Brandoni. ¿Por qué no todo el mundo en las escuelas, viendo ese alegato de trasera, viendo también los progresos que las abuelas y todos los organismos han logrado a lo largo del tiempo, viendo de las caras los que lograron, la sociedad logró meter en cana la justicia. ¿Por qué feriado? Yo creo que fue muy buena la decisión. Y además fue motivo de debate, creo que el primer feriado se instituyó como día feriado hace 3, 4 años. Y en ese momento también daba para la discusión. Y mira, te voy a contar la experiencia que tuve ayer. Ayer a la mañana fui a la plaza de Boedo, en el barrio Boedo de la Ciudad de Buenos Aires, con tres jardines infantes, tres jardines. Y con sus docentes, y con los padres, y con los niños. Tuve que hacer todo un esfuerzo pedagógico para poder explicar esta historia del 24 marzo a nenes de 4 o 5 años. Y después de ahí tuve que irme corriendo a Barracas, también a una escuela primaria, quinto, sexto, sexto y séptimo grado. Y esto es muy bueno que sea así, porque el hecho de que sea feriado habilita a que las escuelas tengan que tratarlo obligatoriamente. Antes del 24 marzo, si bien estaban en la currícula que se le entrega a cada docente, hay una autonomía áulica que cada docente quizás si quiere lo toca el tema y si no quiere lo toma. Y el hecho de que sea un feriado hay que dar una explicación institucional. Y creo que eso favorece y fortalece nuestra democracia. Yo creo que está muy bien que podamos debatir acerca del 24 marzo. Porque no solamente tenemos que decirle nunca más a un gobierno dictatorial, sino que también nunca más a gobiernos autoritarios, nunca más a callar voces, nunca más a censurar programas de televisión, nunca más al modelo económico que instauró la dictadura. Mirá, Gerardo, ustedes lo sabemos, la dictadura cuando arrancó tenía 5 mil millones de dólares de deuda, cuando terminó tenía 50 mil. La deuda, esta gran deuda que tiene Argentina, que el gobierno de Cristina arregló el 93% y hoy se está, en estos días se estará aprobando la ley que permitirá pagar al 7% restante, se generó en la dictadura. Entonces nunca más también a eso. Porque si no nos quedamos solamente con el hecho de que la dictadura, los militares y los tanques, no, también nunca más al autoritarismo. Entonces hablar de esto, creo que entre todos vamos a mejorar nuestra democracia y eso es lo que permitió el feriado. Bueno, creo que en eso estamos todos de acuerdo. También Luis, hoy temprano, digamos, en poder conversar de esto, en informar, en que los chicos se enteren, en debatirlo, digamos, en eso estamos todos de acuerdo. Tal vez en lo que uno no sabe cuál es el método mejor para llegar a eso. Decís, bueno, si al ser un feriado hay que tratarlo obligatoriamente como fecha especial en los colegios y por ahí, por otro lado, uno dice, bueno, pero la gente se lo toma como un fin de semana a largo de vacaciones. No, eso, es como ver desde qué lugar uno elige percibir la misma situación, pero todos estamos, me parece, de acuerdo en esto de que vale tratarlo, que los chicos lo sepan, que vean estas imágenes que mostramos hoy temprano. Me parece que todo eso suma muchísimo. Sí, suma, suma. Juan, la última de mi parte. Después de 40 años tenemos una satisfacción. Al final siempre va para adelante. Al final siempre va. Y si viene el indulto, después nos movilizamos todos y nos mandamos en cana de nuevo. O sea, al final siempre va para adelante, siempre va para adelante. A veces va para adelante un modo que nos gusta más, otro que nos gusta menos y discutimos. Yo tengo, como sabés, alguna crítica de cosas que no comparto, pero al final, si lo mirás históricamente, siempre va para adelante. A mí me gustaría preguntarte para cerrar, si todo sale bien para Argentina y sobre todo para las causas de derechos humanos y para los que están comprometidos en esa lucha. El 24 de marzo del año que viene, ¿qué debiera pasar? ¿Qué debiera pasar de acá hasta el año que viene para que la cosa siga para adelante? Más nietos recuperados. Si todo sale bien el año que viene, nosotros estamos todavía acá con este programa, vos tenés la amabilidad de volver, ¿y qué nos puede alegrar? Yo creo que nos puede alegrar más encuentros de nietos. En este año, si pensamos en perspectiva de lo que sería el 24 de marzo del 17, tendríamos que trabajar en mantener las políticas vinculadas a verdad, justicia, memoria, derechos humanos, que la verdad que, más allá de cada uno, la opinión de cada uno, los derechos humanos son políticas de Estado desde Néstor Kirchner. Antes no fueron políticas de Estado. Podemos hablar del juicio de las juntas, que también es un logro muy importante y sobre todo en el contexto que fue el gobierno de Alfonsín y es muy meritorio y es bueno destacarlo. También, lamentablemente, tuvimos que vivir en ese caso las famosas leyes de impunidad, de evidencia de vida, punto final. Pero yo quiero que durante todos los gobiernos, sea el de Macri, sea el siguiente, que los derechos humanos sigan siendo políticas de Estado. Porque eso nos valió el reconocimiento mundial. En todos los países nos reconocen por eso. España no pudo lograrlo aún con la guerra y la guerra civil que tuvieron ellos y los gobiernos todavía no pueden hacerse cargo de eso. Es más, hasta los familiares de Federico García Lorca, se negaron a que se intente buscar sus restos. Decierto, decierto, de las fosas comunes. Exacto. Juan, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por venir, de verdad. Les agradezco mucho.